Hoy vamos a realizar múltiples test al límite en la impresora plotter Canon TS20. Utilizaremos tintas de alta pureza, Esis Color de 250 mililitros por color. Ahorra hasta el 90% en costos y cantidad de impresiones con nosotros. Podrás recargarlo tú mismo de una manera rápida, sin silla y sin complicaciones. Vamos a probar cada color a lo grande, realizando impresiones de los 4 colores en formato A1. Imprimimos el color amarillo, cian, magenta y negro. Este plotter nos brinda una bandeja donde podemos colocar hojas a 3 y también a 4. Hasta un máximo de 100. Probaremos su máxima calidad utilizando papel fotográfico A3 y A4 adherente a tinta. Vemos una calidad excelente de impresión, pudiendo observar cada pequeño detalle de la imagen. Sin importar qué complejidad tenga la imagen, podrás imprimirlo en una muy buena calidad y nitidez. Recuerda también que puedes imprimir en A4, sea una imagen o documento, tendrás muy buenos resultados. Este impresor es ideal también para arquitectos e ingenieros. Imprime planos en formato grande para que no se te escape ningún detalle de tu proyecto.